Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Sabes, desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves, que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, mi intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer. Amiga, tú, la misma de ayer, 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 la misma de ayer. Las vidas sin vernos jamás La Virgina Tiene pena y dolor La Virgina No conoce el amor Alta nena, preciosa y orgullosa No permite ni la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La Virgina La Virgina No conoce el amor Alta nena, preciosa y orgullosa No permite ni la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Y me iré con la boca con tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar Llenar Voy a amarte Y me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Continuar mi gran teatro Y me olvides Y me olvides Y me olvides Y me olvides Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Calle del placer Calle del placer Mía Hoy seras mía Lo sé Déjame Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rincón que yo soñé Entrégate Aún no te siento Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y yo no puedo más de amor Déjame robar Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjame llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más De amor Erre Pero no te siento Cómo te sienten De amor Cómo te sienten Cómo te sienten Cómo te sienten Tengo mis razones Tú que te sienten Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre Ya ves, me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Media como el sol de abril Que absurdo un día en que soñé Que eres para mí Me soñé La juventud Me muero por vivir Me muero por vivir Te dueñas de tu color Loco por tu amor La juventud Loco por tu amor Por qué no 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 Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Por qué de pronto tienes tantos enemigos Por qué tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Con un beso Qué pena Nuestra historia Pudo ser Fantástica Y ahora Y ahora dime Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Teỗi Que parezca de amor Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna O tú o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bromas Si no existiera, yo te inventaría Como el sol al día, o tú o ninguna Esa que de pura honesta en el fondo te molesta Esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día Su mirada a mi camino, y su vida ya a mi vida O tú o ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bromas Si no existiera, si no existiera Si no existiera, yo te inventaría Pues sin duda alguna Tú, o tú o ninguna O tú, o ninguna O tú, o ninguna No, no, no No, no No, no No ¡Gracias! El vino es mejor en tu boca Te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después de descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no podérmelo creer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer Mujer Beber de tu pecho La miel del amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final Llegar al final de tu ser Como goza mía Como goza mía Y no podérmelo creer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Conocerte fue mi suerte Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo supieras Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Sabes? Desde niño Desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Y ya te extraño Y ya te extraño Y ya te extraño Y ya te extraño Tú, la misma siempre tú, amistad ternora que se yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, intensamente tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. Amiga, tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé por qué. No, 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 no No, 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 no Solitaria camina en la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altarera, preciosa y orgullosa No permite la fiera consular Pasa luciendo su real majestad Pasa en caminar los vidos sin verlos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altarera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Mi mariachi La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altarera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te vayas por el mundo Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde No habrá quien desnuda mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después No, 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 hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia y la Hasta que no me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides vuelvo a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto No exista mañana ni después Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Como te atreves A mirarme así A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Niña Niña Hoy serás Niña Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Niña Niña Hoy serás Niña Hoy serás Lo sé Déjame robar El gran secreto El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate 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 Mi prisionera La pasión La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed De ti Mía Hoy serás Mía Por fin Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar Ese rincón que yo soñé Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar Déjame robar El gran secreto De tu pie Déjame robar Por tus instintos De mujer Entrégate Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Y prisionera La pasión no es mera Y ya no puedo más de amor No te siento No te siento No te siento No te siento Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso que parezca de amor Por favor miénteme, necesito creerte Culpable o no 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 Gracias.